El amor me quedó La música suena La noche de cristales Belleza es ella El amor me quedó La música suena La noche de cristales Belleza es ella Toma Lea sin pala O mate a la noche samba Toma Lea sin pala I have a reason to let you cry Let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart selling me My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza es ella El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza es ella Toma Lea sin pala O mate a la noche samba No, 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 no Toma Lea sin pala O mate a la noche samba Dona Lea sin pala O mate a la noche samba Tela noche samba Guatilano, Gia Samba Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Guatilano, Gia Samba Guatilano, Gia Samba